Argentina, la pelota no tiene el pelado Almeida, está jugando con Nelson David Vivas, la pedía otra vez Almeida, quisieron entregar para el jugador Ortega, Mastituta mientras tanto ya está ubicado de punta, se viene la Argentina en el primer avance del partido, fue pase largo para Ortega y saque desde el arco para Chile. Habiendo tres hombres en la barrera, Pablo Oscar Caballero. Salas ha metido de punta hacia adentro, está muy atrás los defensores argentinos por detrás de la barrera. Allí viene el toque, el remate, el rebote, ahí tiro de cine me da la impresión. Sí, desde la izquierda es para Chile. Marca sigue ubicado en el área, un hombre que va bien ardido. El que le va a entrar a la pelota es el jugador Cornejo. El cabezazo, saque desde el arco, que favorece al equipo argentino. Tuve la impresión que fue Reyes el que se levantó. Insistimos, esperan los chilenos, hacen nombre en zona, repliegan una línea de tres, cuatro volantes a veces. Alternan tres y cuatro en el fondo. La pelota la tiene Udito Morales, estamos llegando a los cuatro minutos iniciales de este partido. Por eso está presente Zanetti, que no se anima a pegarle, a entrarle a esa pelota. Va a insistir la Argentina, ahora con Ortega, viene Gabriel Batistuta. Señores y señores, la búsqueda ahora del equipo argentino. Allí está Gabriel Batistuta, sigue Batistuta. Batistuta, Marga, se lo que ha abierto acá por allá. Intenta nuevamente el equipo argentino. Perizo, vivas. Se acerca Albornoz al sector derecho. Almeida. Ortega ganó bien la espalda de los volantes, así está Ortega, Ortega. Arriba, el que estaba intentando era Salas, con él estaba Ayala. La devolución fue de Juan Pizorina. Allí en la mitad de la cancha estaba luchando Chavarría. Por aquí aparece Batistuta, hubo falta. Albornoz que quiere, pero no puede, estaba ganando el jugador Reyes. Y insiste el Batistuta. Señoras y señores, una nueva intracción. Che, córtenla, viejo. ¡Vámonos está, Che! Amarilla para Chavarría. ¡Me joda esto! Don Quince, nos dimos gol. Zanetti, se viene otra vez el equipo argentino. Viene a buscar el Pepe Albornoz, la pelota pasa por el pelado Almeida. Insiste la Argentina con Ayala, levanta Guito Morales la mano. Por eso lo vieron y por eso la tiene. Vamos chicos, la tiene Guito Morales. Aquí está el busuito Ortega. Batistuta, el Bornoz se pera en el centro. Vive el Pepe, vive el Pepe. El que gana es Nelson Tapia. Argentina, para recuperar. Ya lo veo a Javier Margas, que juega en el América. De México esperando. Por atrás viene precisamente Margas. De Membola, querido, márquenlo. Sáquenle el arco. Ya tenía Solari de técnico ahora. El partido recién ahora comienza a jugarse con un poco más de tranquilidad. Y acá hay que pensarlo. Gana de arriba, una vez más Batistuta. El despeje fue de Margas. Por allí está apareciendo Nelson Naviviva. Ya la tiene Zanetti. Se viene el Pupi Zanetti. Viene acompañando el Pepe Albornoz. El Batista por adentro, señoras y señores. Zanetti, Zanetti, Zanetti. Zanetti. Y el rebote y el tiro de gina desde la derecha para el equipo argentino. Bien, Pupi. Una nueva infracción. Zanetti. Ya venía acompañando. Viva. Por allí está apareciendo el Pepe Albornoz. Señoras y señores. La Argentina en la búsqueda del primer gol. Ahora con Ortega. Ortega, vamos, Bufrictor. Ortega para Bati, para Bati, para Bati. Le queda otra pelota. Bati para el Pepe. El Pepe, el Pepe. Ya la tiene Tapia. No, amor. Vamos, otro gol. Tiro para atrás la pistuta. Muy bien, muy inteligente. El chileno le dicen al ámbito. Pero hay alguna lógica que la tiene para adelante. No se encuentra que esa manera está para adelante. Bien, Bati. Dos posibilidades. A la derecha, a la derecha, Bati. A la derecha el arquero. A la aro, Bati. Oje, Bati. Señoras y señores, con ustedes el Bati. ¡Y salva Tapia! Le gola, Bati. No, 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 no. Recemos un cachito. Roza en tal barrera. Eso hay que traer. Y dice, bueno, se viene el contraataque con el equipo argentino. Señoras y señores, este es el Pepe Alborgoz. Una nueva amonestación ahora. Chavarriu estaba amonestado, ¿no? Sí. Tiene que echarlo, ¿eh? La tiene que echar. Sí, sí. Pero Chavarriu no se avivó a nadie. Ahí está. Afuera. Chavarriu se queda con 10 jugadores en 31 minutos. El equipo chileno. Hay ingenuidad. Una ingenuidad total del número 6. Estando amonestado va directamente sobre Alborgoz sin querer jugar la pelota. ¿Ven? Allí. Esto es para amonestar. No cabe ninguna duda que es para amonestar. Hay lateral para el equipo argentino. En el ingreso estaba Zanetti. La viene buscando Ortega. Allí está la devolución. Viene acompañando Nelson Vivas. Señoras y señores, la Argentina busca el gol. Con Ubito Morales. Marcaba a Cristian Castañeda. Señoras y señores, hay tiros de esquina. La devolución había sido de Ayala. Por ahí lucha Zanetti. Y ya la tiene Rosenthal. Viene acompañando Castañeda. Siempre por el suelo está Rosenthal. Por ahí lucha Castañeda. Y tiro libre para el equipo argentino. Se viene Ortega. Algo y Batty Morales en el área. Oye hermano. El rebote y el tiro de esquina desde la derecha para el equipo argentino. Bambi también está en el área. Venía Balbo luego del despeje Zanetti. Y Rosenthali me parece. A mí me parece que sí, Marcela. A mí también me parece lo mismo. Bueno, ya vamos a ver. Intenta sobre el final del primer tiempo otra vez el equipo argentino. Se venía buscando Batty la peleta. La tenía Zanetti. Allí abajo estaba apareciendo otra vez el burrito Ortega. Mati Balbo esperan, Mati Balbo esperan. El despeje ya la pelota la tiene Rosenthal. Por allí estaba intentando completar el equipo chileno. Pero la Argentina presiona y vuelve a tener la pelota sobre el final. De este primer tiempo. Este es Uvito. Entra, le Uvito. Cerquita Uvito. Lo mejor de Argentina es Ortega. ¡Ortega! Y está Batty. Falta sobre Batty. Fue Reyes. Hay tiro libre sobre el final del primer tiempo para el equipo argentino. Allí está apurando Batituta. Ya Balbo está en el área. ¡Juampi por atrás! ¡Juampi! ¡Y en Sorín! Camiseta número 15 para Marcelo Miranda. Se retiró el 22, Rosenthal. Un volante por un defensor en el equipo argentino. Un volante por un delantero en el equipo chileno. Señoras y señores. Uvaldo Aquino va a levantar el telón de este segundo y último acto. Allí estaba Marcelo Sara. Por aquí estaba apareciendo el jugador Castañeda. Presiona a Gustavito López tratando de recuperar la pelota. Allí estaba Almeida. Por aquí aparece en posición de volante el bus Víctor Ortega. Viene a la pelota para quien para Bel. Para Bel. Para Bel. Aquí está Bel Balbo. Señoras y señores. La tirada en ataque. Se viene el tiro de esquina para el equipo argentino para entrarle un zurdo. Estoy hablando de Gustavito López. La Argentina quiere ir de cabeza en centro de Gustavito. Arriba de Neabati. Más arriba iba Nelson Tapia. El arquero chileno. Aquí está Gustavito López. Se vienen otra vez los guys argentinos. Allí quiere. Pero no puede el jugador Ortega. Se la llevaba Cristian Castañeda. El árbitro dice que no hubo infracción. Nuevamente la pelota la tiene Hugo Morales. Aquí está López. Sigue López. Se esperan a Bel. Se esperan a Bel. Señoras y señores. Se sienta a mirar. Era el de pelota que armaron. Tapia. ¡Qué volante! Frente a un adversario totalmente defensivo. Que no puede ni siquiera defenderse con el manuesto de la pelota. Con la utilización masiva. Luchando el muchacho Castañeda. El que estaba devolviendo era Mora. Otra vez Víctor Hugo Castañeda. Este es Marcelo Salas. Sigue luchando Marcelo Salas. Le ganó a Ayala. Se va a quedar con el coto de Berizzo en 1 a 1. Sigue Marcelo Salas. Se tiró. Me da la impresión de Marcelo Salas. El árbitro dice que hubo infracción de Berizzo. Es de Ayala, puede ser. Lo cruzó fuerte Berizzo. Se viene mirando al área. 3-5 en la barrera. Lo dejan a Cornejo. Aquí va el jugador del cobre Lua. Aparece Cornejo. Señoras y señores. Chile está ganando 1 a 0. Los 7 minutos. El gol de tiro libre lo hizo Fernando Cornejo. Chile 1 a la Argentina 0. Prácticamente la coloca. La barrera que se desarma. Caballero que tiene miedo del chample por arriba de la barrera. Y sin embargo, el balón va al palo que tenía que estar más cubierto por la posición del arquero. Queda tapado al correrse. No la ve. Y en consecuencia, allí la pelota termina metiéndose. Se había desarmado totalmente la barrera. Y en consecuencia, de esta forma, se pone 1 a 0 arriba. Se viene ahora el equipo argentino. Te bati. Por otro venía Balbo. Saque desde el arco. Digo que acá hay que ponerse con tranquilidad a pensar qué es lo que debe hacer. La Argentina no tiene que ganar con los de atrás. Tiene que ganar con los de medio y con los de arriba. Bueno, que le doy fácil la posibilidad a ellos. Vitroplas. Productos químicos para la construcción moderna. En su derecha estaba su hermano, Víctor Hugo. En estos momentos están trotando todos los jugadores del banco chileno, incluido Zamorano. Es mejor, también. No es Zamorano que no. Intentaba, ganaba esa pelota el jugador Almeida. Morales. 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 No pueden con Morales. Sigue Morales. Entra el hermano Morales. Morales. La pelota para el Pupi. Luego el golote. No la pueden contrazar y la estamos devolviendo Reyes. En el contraataque Marcelo Salas. Aquí está Belivalvo. Zanetti quiere. Allí está intentando el equipo argentino con Zanetti. Sigue Zanetti. Gustavo López. Sigue Gustavo López. Se viene otra vez el equipo argentino con Ubito. Allí estaba apareciendo Ortega. Sigue Ortega. Penal. Tiro de aquí. Bueno, amante Burrito. Va a venir. Cuidado le dice el árbitro. Realmente no había sido falso. La pelota le queda al sur de Gustavo López. La Argentina en la búsqueda del igualdad. Allí está Gustavo López. Otra vez para el burrito. Ortega venía por allí. La gana. Llegaba Balbo. Antes en el anticipo. Saque desde el arco para Chile. Zanetti que estaba luchando con Marcelo Salas. La cortinó el pelado Almeida. Se viene nuevamente la Argentina. Gustavo López. Exacto. Llegado para Chile. Gustavo. Ya va a venir. Ya va a venir. Ha intentado siempre con lo mismo. El desborde por afuera. El desborde por afuera. Para meter el surdazo. Llegará el centro de Ortega. Venía Juan Pizorín. Salvaba el arquero Marcelo Salas. Con él está el Totobrizo en la marcación personal. Tratando de evitar el contraataque de Chile. Se la lleva Marcelo Salas. Qué bueno lo de Salas. El cambio es para Marcelo Vidanda. Arranca nuevamente Zanetti para el equipo argentino. Están pidiendo algo Almeida como para que toque la pelota. Hay un derecho y un zurdo para entrarle. Almeida con quién. Con el surdo Gustavo López. Está caminando con alguna dificultad también Ortega. Le han pegado mucho a Ortega. La devolución había sido de Zanetti. Estaba intentando el jugador Miranda. Se viene el Beto Camps. Un rodazo que le dio un rodazo. A Marcelo Salas terribles para que lo echen a Zanetti. Sí, directamente. Es punzado a Zanetti. Esto ocurre a los 15 minutos del segundo tiempo. No sabe, no se explica ya lo que lo que pasó. Lo que pasó a él. Los dos equipos entonces con 10 jugadores. Intenta otra vez Ortega. El que lo viene persiguiendo es Mora. Por allí está Ortega. Ya viene acompañando Gustavo López. Valgo y la atituta esperan en el área. Allí está Gustavo López. Castañeda la marca. Gustavo López, señoras y señores. Hay tiro de esquina desde el sector izquierdo que favorece al equipo argentino. Hasta ahora está limitado el equipo argentino. Rivingas construye el futuro. La atituta de Tampi de Zanetti que se acerque. Andina Almeida, señoras y señores, se viene buscándole igual al equipo argentino. El remate contra el lado de Tampi. Por Tapia. Y te digo que hay cosas que los chilenos hacen realmente muy mal. Bueno, ahora que le pegue el bate directo. Depositan las esperanzas en un tiro libre. ¿Qué crees que haga? No, no, no. Me refiero que... No tenés razón. ¿Qué crees que haga? Significa la dificultad. Allí va el bate, el rebote. Y hay que ver el destino desde la derecha para el equipo argentino. La dificultad de Juntan, ¿no? La Argentina para resolver. Bueno. Esto lo explica todo. ¿Qué le mandó Mora a la pelota? Esto lo explica. Ortega. Morales. 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 Viene mal gol. Juntanito, Rato, Juntanito, 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 Juntanito. Allí corre Batistuta, sigue inclinando la cancha del equipo argentino. Bueno, parece ser que Argentina no encuentra otra vía que no sea el pelotazo en forma de siempre. A ver si puede conseguir. A ver. Ortega con Gustavo. Pega la dada. ¡Oh, Gustavo! La pelota que estaba pasando por Ortega. Allí está Ortega. Otavito que estaba metiendo. El despeje había sido de Margas. Salvaba el Toto Berisso. Sanetti. Se venía Gustavo López. Batistuta que lo estaba devolviendo. Allí está Sanetti. Señoras y señores. Se venía a ver. Que había metido el Beto Camps. Casi llega el segundo palo. Por así en el que está apareciendo Gustavo López. El árbitro marca la infracción y hay un nuevo tiro libre para el equipo argentino. Se estaba levantando Batistuta. Y así está con Mario Tapia. Bueno, yo creo que si Chile salga un poquito así, no le va a venir mal a Argentina. Casi un millón ochocientos mil pesos la recaudación para este partido que Chile aquí en el estadio monumental le está ganando a la Argentina por un a cero. Señoras y señores. ¡Franquibati! A los veinticinco. El Gaby ha disputado. ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gabrilo Mar! ¡Batistuta! ¡Argentino 1! ¡Sigue 1! ¡Qué remate! ¡Qué violencia y qué direcciones! ¿Por dónde entra esa pelota? Observamos desde aquí. Imposible, ¿no? Porque el arquero va para ese lado. Pero la pelota viene elevándose con una potencia que impide cualquier esfuerzo defensivo. Argentina. ¿A quién le va? Ahora con Sanetti. Después con el Patricio Camzie. Arranca Gustavito López. ¡Para el bate! insiste la argentina inclinando la cancha por el tupi y sanetti por aquí está el burrito señoras y señores valvo está esperando el centro sigue sanetti viene malo salgaste a chile viejo en ingreso se viene samorano en florenza llegó de ahí que te pasa nunca tuvo la pelota al equipo chileno estamos llegando los 30 minutos de este segundo tiempo el partido continúa 1 a 1 contreras quiso devolverle esa pelota al jugador miranda y la tiene otra vez el equipo argentino metió a patrillo yo creo que le vi para saber si vati estaba o no es posición adelantada qué pasa que dirige sacan partido bueno ya no va a venir igual es para que me cambie el burrito tenga que mantener esa pelota patrillo que esta vez patrillo ¡Galó! insiste en equipo argentino con el pelado Almeida está lesionado el partido Había despejado Zamorano, hay que asistir al arquero Devin Sontapia. Es fantástico esa pelota, eh. Patia se lleva el palo por delante. Pero con efecto le pega a Ortega. ¡Ya! ¡Ya hemos visto! Viene Zamorano que había ganado arriba, que estaba controlando Berizzo. ¡Uy! ¡Que no está mismo! ¡Mano, mano, mano! ¡Qué bono! ¡Qué bonita con la moneta en el caballero! Sí, muy confiado, sí. El equipo estaba empujando al arquero. A Zamorano. A Zamorano, a Montero, a los dos. A Zamorano también, parece. Sí, sí, a los dos, a los dos. Dentro de esa pelota, Cristian Castañeda. Se viene Miranda. Lo viene buscando a Contreras. Allí quiere, pero no quiere Contreras. Tranquilo estaba el Cotto Berizzo. Va a insistir el equipo argentino. Con Patricio Camps, con Gustavo López. Ortega acompaña sobre el sector izquierdo. Arranca Gustavo López. Allí aparece Ortega. La quiere Bati adentro. La quiere Bati. ¡Vamos, Bati! Ahora, muy bien otra vez, Papi. De arriba siempre viene el arquero. El partido se ha hecho un poquito más equilibrado. Patricio no va al área. Ortega está en esa posición. Antes de que le toque el travesaño. ¡Vamos, Mujito! ¡Vamos! ¡Vamos, Mujito! Hay un defensor delante del arquero. Mora. ¡Ortega para Patricio! ¡Saque desde largo! ¡Cams, que lucha! Señoras y señores, por allí está apareciendo Gustavo López. Allí está Bati Tuta. ¡Pégale Patric! ¡Pégale Patric! ¡Pégale Patricio! ¡Saque desde largo! ¡Viene pegando esa pelota Javier Margas! ¡Buscan la cabeza de Zamorano! ¡Caballero! ¡Van a buscar la cabeza de Zamorano! Perizo lo marca a Zamorano. Ganó Berizo. Completa, Zanetti. Una de las últimas para el título argentino. La pelota poder del burrito Ortega. Mora es el que no pudo con él. ¡Este es el burrito Ortega! ¡Vamos, Bati! ¡Vamos, Bati! ¡Vamos! ¡Bati! 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 ¡Qué pelota le puso Ortega! ¡Qué pelota le había puesto Ortega! Otra vez la pelota en poder de Ortega. nuevamente el que estaba intentando era Patricio Camps allí está apareciendo y luchando Bati Patricio que lo volcara a Xameti 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 viene Balbo, viene Balbo, Balbo, Balbo vamos con la última muchachos falta de Balbo se me metió en el camino, no había falta pero bueno, a esta altura de partida se va a estar tirando mucho ya y lamentablemente para Argentina que más allá de sus intenciones permanentes de ataque Chile se vio favorecido por la carencia de idea porque solvencia en el juego ofensivo argentino entró la pelota Nelson Tapia en la junta de la selección chilena allí se termina el partido señoras y señores la Argentina y Chile igualaron 1 a 1 en el primer tiempo de los 31 fue cruzado Chavarría a partir de ese momento Chile siguió el partido con 10 jugadores en el segundo tiempo